Amigos, seguimos informando aquí en la noticia en la comunidad, ahora en nuestra nota intercultural les comentamos que en el corazón de la Amazonía ecuatoriana se encuentra la joya de los hachas, un lugar que ofrece a los turistas variadas actividades ecológicas y culturales. La joya de los hachas, cantón de la provincia de Orellana, se encuentra en las llanuras amazónicas ecuatorianas, lugar donde predomina el bosque húmedo tropical y alberga una diversidad de flora y fauna silvestres. Esta zona de la región nororiental del Ecuador ofrece a los turistas nacionales y extranjeros actividades ecológicas, culturales y de agroturismo. Nos enfocamos a valorizar nuestra propia cultura y conservar nuestra flora y fauna y desde ahí viene y nace todo esto que después de un largo tiempo nos detectaron las operadoras turísticas y ahora estamos trabajando en realizando un turismo cultural. Las riquezas naturales son el mayor atractivo del cantón y permiten al turista disfrutar de innumerables destinos como piscinas naturales, cascadas y el bosque amazónico. El turismo es de convivencia, el turismo es de aprendizaje, es un turismo serio, es un turismo que usted no va a escuchar nada artificial, nada, todo es cultural, todo es natural. La gastronomía preparada con los productos de la zona tiene sabores intensos, el plato típico es el maito de tilapia acompañado de palmito, un muchín de yuca y té de guayusa. Creo que lo que el turista busca un poco que sean cosas de aquí de la Amazonía, en este caso la tilapia, también se lo hace en maitos, también los mayones. La riqueza de la joya de los hachas hace de este cantón un destino amazónico digno de visitar. Informó Carolina Cuenca.